La filial del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica realizará la primera jornada agropecuaria forestal y ambiental. Durante dos días es sus instalaciones ubicadas en Bajdambú, en Pérez Celedón. Con el fin de proyectar la filial, de proyectar el colegio, de tener más proyección en la comunidad, porque es un espacio tanto para empresarios como para productores y el público en general. Es algo que queremos hacer y que queremos seguir haciendo todos los años, para que la gente sepa que en mayo de todos los años va a haber una actividad que es para todo el mundo y que es del sector productivo. Comenzarán el jueves 21 de mayo a las 2 de la tarde con charlas relacionadas con el café, específicamente sobre las prácticas de manejo y la influencia del manejo de agroquímico. Este día se concluye con una degustación del grano por parte de varios micro beneficios de la zona. Para el viernes 22 de mayo se llevarán a cabo 6 charlas diferentes relacionadas con el bambú, piña, manejo integral de suelo, nutrición foliar del café y demás. Pensando en muchos productores independientes, la idea es que se saquen el ratito, porque a lo largo del viernes van a haber 6 charlas, 6 charlas con diferentes temas. Entonces digamos que un productor diga o un empresario diga, me interesa esta charla, voy una hora, una hora y media, me doy una vuelta, veo las exhibiciones, una degustación, un cafecito y ya me regreso. Porque la idea es que eso sea como un turno, como una fiesta, en donde todo el día esté llegando y lléndose la gente. No es que alguien va a sacarle el día, la idea es que cada quien vaya en el momento, en el espacio que más le interese, para que todo el día esté entrando y saliendo gente. La actividad es gratuita y abierta a todo el público. Durante la jornada habrá variedad de stands donde se mostrarán diversidad de productos. Es para todo el mundo, que es abierto, que es para la familia, inclusive va a haber un inflable, para que los niños se diviertan. También estamos abriéndole un espacio a los productores de frijoles para que vayan a vender su producto, como un apoyo a los productores. Pero sí, la idea es que el gremio de agrónomos, forestales, gestores ambientales, etc., que somos los que estamos afiliados al colegio, podamos proyectarnos a la comunidad en forma integral. Esa es la idea. Para más información pueden comunicarse al número telefónico 2771-3721.